Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a Marish Gallery. En esta ocasión vamos a hacer unas paletas de bombón para baby shower. La verdad es que a mí me encantó esta paleta para baby shower con el elefantito que está muy muy de moda. Y recuerda que si eres nuevo o nueva aquí en mi canal, te invito a que te suscribas para poder recibir más videos cada semana. Y para hacer estas paletas de bombón, lo que vas a necesitar es lo siguiente. Vamos a utilizar bombones de diferentes tamaños. Vamos a ocupar uno en tamaño jumbo, uno mediano y dos chiquitos. Azúcar refinada en color gris y en color verde. Unos palillos, unos palillos de brocheta, agua purificada, tijeras y papel celofán. Vamos a sumergir nuestras tijeras en el agua purificada y vamos a cortar nuestro bombón por la mitad de esta manera. Y nos deben quedar dos piezas como estas, iguales. Ahora vamos a tomar nuestro bombón mediano y vamos a hacerle un corte como este para la trompita. Y te debe quedar algo así. Ahora le vamos a colocar un palillo para poder sumergirlo en el agua. Esto hará que el azúcar refinada se le pegue muy bien a nuestro bombón. Y lo vamos a colocar así en nuestro azúcar para que se le pegue muy muy bien. Y listo, ya que hayas cubierto todas tus piezas con azúcar, las vamos a dejar secar un poquito y después las vamos a comenzar a armar de esta manera. Aquí le vamos a colocar su trompita. Y ahora le vamos a colocar sus patitas. Es muy importante siempre sumergir nuestros palillos, nuestras tijeras en agua purificada para que nuestros bombones puedan resbalar muy bien y no se deformen, no se queden pegados a nuestros utensilios. Y ya que tengamos nuestro elefantito totalmente armado, ahora sí vamos a decorarlo. Vamos a necesitar icing en color blanco. Y lo que vamos a hacer, vamos a delinear toda la orilla de nuestro elefantito de esta manera. Y en esta parte le vamos a colocar dos líneas para que sean sus dos patitas. Y ahora con icing en color negro le vamos a hacer su ojito de esta manera, más o menos a esta altura. Y ahora con icing en color azul le vamos a hacer un corazón como acostadito de esta manera. Lo vamos a rellenar muy bien y lo vamos a acomodar un poquito porque mi icing estaba un poquito espeso, pero no hay problema. Y ahora con nuestro icing en color blanco, en la parte de abajo le vamos a colocar la frase baby shower. Antes de poner la frase yo practiqué la letra un poquito en un plato para poder perfeccionarla. Y tú puedes hacer lo mismo para que nuestra frase quede lo más bonita posible. Y listo, ya tenemos nuestra paleta de bombón para baby shower. Y ahora la vamos a poner en una bolsita de celofán para poderla proteger. Y nos debe quedar algo así. La verdad es que a mí me encantó. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana. Bye.